Diccionario. Arroba diccionario. Vencimiento. Se refiere al momento en que finaliza el plazo o la vigencia de un acuerdo, contrato, documento, deuda, o producto. Al llegar el vencimiento, se activa una obligación, como el pago de una deuda o la renovación de un contrato, o bien se considera que un producto ha caducado y ya no es seguro o efectivo para su consumo. En contextos financieros, legales y comerciales, el vencimiento es un concepto clave para la gestión de compromisos y la planificación de recursos, ya que marca un punto de cierre o renovación en las obligaciones adquiridas.